Las fiestas patronales de Santiago y Santa Ana se celebran este año del 21 al 26 del próximo mes de julio. Así lo ha comunicado la concejala de festejos Consuelo León en la presentación de las actuaciones musicales que se llevarán a cabo durante dichas fiestas. Este año serán varias las apuestas destinadas a todos los públicos y todos ellos con entrada gratuita, en concreto la pegatina, los rebujitos y toreros con chanclas. Este año todos los conciertos van a ser gratuitos, no queremos que nadie no pueda disfrutar de lo que se presenta en la feria y así tenemos el concierto de la inauguración que va a ser rebujito, que será como siempre en recinto ferial. Después la feria de día, que es el día 22. No he dicho que este año las ferias de Santiago empiezan el 21 de julio y acaban el día de Santa Ana con la clausura. Y el día de la feria de día será el sábado 22 de julio, que como estrella este año va a estar los toreros con chanclas, que es una fusión que han hecho los toreros muertos y no me pises que llevo chanclas. Y para ese mismo día también, por la noche, en el anexo al campo de fútbol también habrá un concierto que ha sido a petición de mucha gente joven, que es la pegatina. Pero no solamente ahí podrán disfrutar los jóvenes, ya que los no tan jóvenes también por el tipo de música que hacen no lo podremos pasar muy bien. Y este año tenemos una novedad y es que después del éxito que tuvo el año pasado la disco móvil en las noches de la feria, pues queremos hacer un llamamiento a todos los DJs de Villanueva o de los alrededores que quieran pinchar ese día, que se pongan en contacto con nosotros y serán los encargados de amenizar la fiesta de la noche en la disco móvil. A pesar de que todos los conciertos son gratuitos, David Babiano, productor musical, explica que próximamente se informará del lugar al que los interesados deben dirigirse para conseguir las entradas con el objetivo de controlar el aforo. Vamos a empezar por el concierto más importante, la pegatina. La pegatina viene presentando su nuevo espectáculo hacia otra parte, una puesta en escena renovada, más enérgica que nunca, a la altura de la fiesta que sugiere su música. Sonarán también todas las canciones conocidas del grupo, como Mari Carmen, Lloverá y Lloveré, y también algunos de sus últimos éxitos, como Ivolar o Dawn for Love. Será imposible dejar de bailar. Además, el grupo viene con un montaje espectacular, con pantalla, efectos especiales, pirotecnia. Y, bueno, decir que si la pegatina es uno de los grupos más internacionales de nuestro país, por las facilidades que tienen a la hora de mover a todo el mundo. En su gira entran más de 35 países y 1.200 conciertos que han hecho en los últimos años. En cuanto a la feria de día, tenemos a Toreros con chanclas, que son las dos históricas bandas Los Toreros Muertos y no me pises que llevo chanclas, que han unido sus esfuerzos para organizar una gira conjunta bajo el nombre de Toreros con chanclas. Las ganas de cachondeo, según dicen sus líderes, Pablo Carbonell y Pepe Bejines, hacen que sea un grupo ideal para la feria de día de Villanueva la Serena. La verdad es que con este grupo tenemos diversión garantizada. Completarán los conciertos de la feria los Dream Team DJs, que son los DJs Tony Pérez, José María Castel y Quique Tejada. Son los nombres de los integrantes de Dream Team. El carismático trío de DJs responsables de los mejores recopilatorios de las décadas de los noventa, como los más mix, Imagina Total, los más duros, Bolero Mix, Ibiza Mix, y una larga lista de discos que forman parte de la historia de la música de baile en nuestro país. Van a realizar una actuación, una sesión de música y vídeo sincronizado con los grandes éxitos de las pistas de baile de los noventa. Para dar comienzo a la feria de día, también vamos a contar con el DJ local MC Momi, que es un artista clásico y carismático de aquí de la zona, que será encargado de dar comienzo a las actuaciones de la feria de día. El otro concierto que nos queda son los rebujitos. Geray Blanco, los rebujitos, será encargado de realizar el concierto de inauguración en el recinto ferial, presentando los grandes éxitos de toda su carrera musical y las novedades de su nuevo disco, Al Natural, que saldrá a finales de este año.